¡Hola! Soy David de Print and Paint Studio y en el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo pinté esta figura en escala 1-6 del mítico personaje de Walter White de la serie Breaking Bad. Es un modelo bastante sencillo, pero recuerda bastante al actor. Está impreso en resina e imprimado en blanco a excepción de la base que la imprimé en negro. ¡Comenzamos! En primer lugar, cubrí con Blu Tack la camiseta, así aprovecharemos el blanco de la imprimación. Para la base del mono, decidí usar el amarillo lunar de Game Color diluido al 50%. Ajustaremos la presión del compresor en torno a 1,8 bares. Aplicaremos sobre la figura e iremos intensificando capa a capa, hasta obtener un tono uniforme y totalmente macizo. Con un amarillo anaranjado lo sombrearemos. Pintaremos desde abajo y aprovecharemos el relieve del modelado. De esta manera quedará un sombreado más natural. Ahora usaremos el amarillo limón para pintar unas luces. Al contrario que en el paso anterior, pintaremos desde la parte superior, aprovechando también el relieve. El objetivo es conseguir un degradado suave desde las luces a las sombras, pero sin pasarse para conseguir un buen contraste. Con un color marrón cuero, pinté los zapatos. Como se puede apreciar, lo diluí bastante. Es preferible dar mayor cantidad de capas con la pintura bien diluida, ya que de esta manera evitaremos tapar los detalles y no se verán las marcas del pincel. Simplemente tendremos que dejar secar bien entre capa y capa. Una vez tengamos el color macizo, lo mezclaremos con un marrón más claro y amarillo. La aplicaremos dando pasadas suaves y nos aseguraremos de marcar bien las aristas. De esta manera parecerán estar más desgastadas. Es como un pincel seco, pero simplemente cargaremos poca pintura y no la descargaremos sobre un papel. Así tendría que quedarnos. Ahora usaremos un lavado marrón. Aplicaremos una capa uniforme y bien cargada y la dejaremos secar por completo. Con un poco de blanco, pintaremos la cremallera. Usaremos un azul medio para pintar los guantes. Con un azul más claro y luminoso, pintaremos unas luces. Deberemos tener en cuenta la dirección en la que estarán colocados para iluminar de forma correcta. Con un azul más oscuro, pintaremos hacia el plano de sombras. Pondremos en nuestra paleta un poco de púrpura y el rosa pulpo. Con el púrpura, pintaremos el oso de peluche. Deberemos tener cuidado y dejar en blanco la tripa, las palmas de las manos, las plantas de los pies, el hocico y las orejas. Algunas zonas son de difícil acceso, pero con paciencia y buen pulso acabará saliendo. Con el rosa pulpo, aplicaremos un pincel seco para marcar la textura. Evitaremos las zonas blancas en la medida de lo posible. Y si no lo fuera, como en mi caso, repasaremos con el color blanco. Fuera de cámaras, también pinté con negro la nariz y la boca. Ahora volveremos a usar el lavado marrón y al igual que hicimos con los zapatos, lo aplicaremos de forma generosa. Al secar, además de darnos contraste, parecerá que está más sucio y desgastado. Por último, pintaremos el iris en color verde. Y con negro, la pupila y el contorno. Y ya estaría listo. Para la piel, mezclaremos carne mate con un poco de rosa marrón. La proporción variará en función al color base que necesitemos. Pintaremos la cabeza hasta que quede uniforme. A la mezcla anterior, le añadiremos un poco de sombra tostada para oscurecer el tono y después, sombrearemos la piel. Como siempre, pintaremos desde abajo y buscaremos hacer un degradado lo más suave posible, pero con buen contraste. Ahora, mezclaremos el color carne mate con un poco de carne base. De esta manera, conseguiremos un tono de piel más claro y podremos iluminar nuestro color base. Esta vez, pintaremos desde la parte superior. Sellaremos con una capa fina de barniz brillante y dejaremos secar. Una vez seco, texturizaremos la piel con los lavados que enseñé a fabricaros en un vídeo anterior. Como siempre, pondremos una pequeña cantidad en el aerógrafo y bajaremos la presión del compresor hasta que al pulsar el gatillo salgan unas salpicaduras muy finas. En esta ocasión, usé los lavados rojo, verde y marrón. Por último, también usé un lavado blanco aplicado con la misma técnica. Está fabricado con un 5% de blanco de model color y un 95% de diluyente. Y este es el resultado. Varnizaremos en satinado y dejaremos secar. Ahora, usando los mismos lavados, marrón y rojo, perfilaremos el rostro con el fin de acentuar la expresión de la cara. Marcaremos cada arruga de manera sutil. De esta manera, se definirán mucho más. Después, pinté los ojos, pero al ser tan pequeños no se aprecian bien en cámara. Tengo pendiente a hacer un vídeo específico, en el que explicaré todo de forma detallada. Los terminaremos con una capa de barniz brillante y también en los labios. Con estos tres tonos de marrón, pinté las cejas y la barba. Simplemente, fui dibujando pelos lo más finos posibles y variando los tonos para que quedara de la forma más natural posible. El modelo no trae la barba demasiado definida, con lo que nos tocará trabajarla a base de trazos. Y así es como queda. Ahora, usaremos un gris oscuro diluido al 50%. Pintaremos la bolsa de deporte hasta que quede un color macizo. Después, con pintura negra un poco más diluida, la sombraremos, como siempre, pintando desde abajo hacia arriba. Aplicaremos un pincel seco de gris medio por toda la superficie, para darle un aspecto más usado. Integraremos todo aplicando un lavado sepia con aerógrafo a todo el conjunto y dejaremos secar. Pintaremos las correas de color negro. Protegeremos el trabajo con una capa de barniz brillante. Con un gris verdoso, pintaremos los fajos de billetes. Aplicaremos un lavado verde para envejecerlos y remarcar toda la textura. Imprimí unos dólares de diferentes tamaños y elegí los que mejor cuadraban. Recortaremos el contorno y después, a la mitad. Aplicaremos un poco de barniz satinado sobre la superficie. Colocaremos los trozos de billete y, acto seguido, aplicaremos otra capa de barniz por encima. Repetiremos el mismo proceso en el resto de montones. Y así quedaría. Ahora, pintaremos con gris los separadores. Por último, sellaremos con una capa de barniz mate. Con un marrón rojizo diluido al 50% aproximadamente, pintaremos la superficie de la base. Con un marrón mostaza, pintaremos de forma aleatoria, siguiendo el relieve modelado. De esta manera, romperemos la monotonía y se verá más interesante. Con blanco hueso y un pincel semirrígido, aplicaremos un pincel seco por toda la superficie. Así se marcarán las aristas y la textura del modelado, y se definirá mejor el tipo de terreno. Ahora, aplicaremos estos cuatro lavados sobre superficie húmeda. Primero, encharcaremos la base con diluyente, y después tiraremos algunas gotas de estos lavados por la superficie. Después, iremos mezclándolos con el pincel mientras se mantiene húmedo, y cuando estemos contentos con el resultado, lo dejaremos secar. Con pintura negra, pintaremos los huecos donde descansan los pies de la figura y la bolsa del dinero. También, pintaremos el contorno de la base. Protegeremos el trabajo con una capa de barniz mate. Fuera de cámaras, pinté el cartel. Ya solo quedaría montar y pegar todas las piezas. Y ya estaría listo para entregar. La verdad es que es un modelo bastante sencillo, pero con un poco de trabajo queda genial. Lo pintamos en directo hace unos meses en la plataforma morada, con lo que te recomiendo que te suscribas a ella. Allí, hago directos de lunes a viernes, donde mientras pinto, voy resolviendo dudas del chat. También te recomiendo que entres en el Discord gratuito del canal, donde entre todos nos ayudamos y hacemos retos de pintura con premio cada mes. En la descripción del vídeo dejaré enlace de todas mis redes sociales y también a los productos que usamos en el canal. Y recuerda, si te gusta el contenido, suscríbete, comparte y deja un buen like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!